Gracias a Dios que esté con cada uno de nosotros, María Elena Ramos, alcaldesa recién electa del municipio de Inverno. Quiero utilizar este medio para hacer una aclaración pública sobre una supuesta vinculación de nuestra persona en el caso del susto dicho peregrino que anduvo en la provincia de Puerto Plata. Se nos ha vinculado de que nosotros patrocinamos, auspiciamos y recibimos a dicho personaje. No tenemos en contra nada del peregrino. Somos personas creyentes de Dios y confiamos plenamente en Él, pero entendemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de orden. Y si en Isaías nos dice, escóndete en tu casa hasta que pase la tormenta, hasta que pase la plaga, de ninguna manera nos va a mandar un peregrino a decirnos que salgamos a juntarnos, que salgamos al desorden. Castigamos y nosotros condenamos este tipo de manifestaciones. Por tal razón, quiero que sepan todos que no somos partícipes, ni autorizamos, ni auspiciamos, ni promovimos tal recibimiento. El peregrino entró a Inver y nosotros no tuvimos conocimiento hasta el día siguiente cuando se nos llama para informarnos que el peregrino quería vernos. Y es ahí donde le decimos que de ninguna manera, porque nosotros entendemos por la pandemia que estamos pasando y si estamos promoviendo aislamiento y de hecho lo estamos cumpliendo al pie de la letra, bajo ninguna circunstancia yo iba a recibir al peregrino. Inmediatamente me comuniqué con las autoridades competentes del municipio, llámese policía, destacamento policial del municipio, haga la redundancia, párroco de nuestra iglesia católica Nelson Núñez Cruz y el coronel de los bomberos intendentes responsables Tomás Norberto Batista Cruz, a quien inmediatamente le solicitamos que retirara la ambulancia del 911 que está bajo su jurisdicción. Cabe destacar que nosotros al llegar al ayuntamiento hemos estado cumpliendo con lo establecido en el decreto presidencial con el tema de las cancelaciones en tiempo de la cuarentena, en el tiempo del estado de emergencia, al igual que el MAP, no hemos hecho ningún tipo de cancelaciones, por tal razón nosotros estamos trabajando todavía con las autoridades anteriores. No sé si en la anterior gestión, pues las instituciones, pues se manejaban de manera unilateral. Ya nosotros le llamamos ayer, nos reunimos con ellos y le pusimos claro que nosotros estamos encabezando los destinos del municipio de Invera. Y como ellos están bajo nuestra jurisdicción, todo lo que se vaya a hacer debe ser consultado por nosotros. Nosotros queremos dejar claro que si hubiésemos tenido algún tipo de responsabilidad, la hubiésemos asumido con la responsabilidad que nos caracteriza. Pero no fue así y es injusto que hoy día se nos esté vinculando, incluyendo al senador y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, donde nos culpa de nosotros haber participado, oficiado y recibido al peregrino. Nosotros emplazamos, emplazamos a cualquier ciudadano que nos muestre pruebas donde nosotros autorizamos o donde nosotros participamos en una manifestación que nosotros condenamos rigurosamente. Quiero decirle a mi pueblo de Invera que llegamos aquí al ayuntamiento con el voto masivo del pueblo, que estamos comprometidas con salvaguardar a nuestro municipio de Invera y trabajar de la mano con los mejores intereses del pueblo. Bueno, jamás de lo jamás pondría en riesgo mi querido municipio, jamás de lo jamás haría algo que el municipio de Invera tuviese que avergonzarse de nosotros después de haber recibido de manera masiva su apoyo para que hoy seamos la alcaldesa de todos. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.